Bienvenidos a la tercera entrega de esta cobertura especial de la 62 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Con ustedes, Estefanía Kelly, desde la Dirección de Comunicación y Prensa del Episcopado. Y Jay Vanessa Díaz, de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA. Bienvenida, Jay. Gracias, Estefanía. Aquí nos encontramos en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, desde donde nuestros obispos están reunidos desde el domingo 30 de junio hasta el viernes 5 de julio para evaluar los informes de las diócesis, cómo han ido caminando esos trabajos pastorales durante los últimos tres años. Jay, hay mucho trabajo por ver. Excelente. Agradecer, Estefanía, también a todos los televidentes, radioescuchas e internautas que siguen esta producción especial de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano en colaboración con los medios católicos nacionales e internacionales. De inmediato, vayamos hacia el contenido de hoy. Conozcamos ahora un poco sobre la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia, Enigüey, creada el 1 de abril de 1959 por el Papa Juan XXIII. Su primer obispo fue Monseñor Juan Fepein y luego de varios obispos, en la actualidad, desde el 28 de julio del 2020, está Monseñor Jesús Castro Marte. Escuchemos a Monseñor Jesús Castro. Nosotros, como diócesis de la Alta Gracia, ya hemos hecho nuestra propuesta. Una programación donde hemos ofrecido las estadísticas de los sacramentos y varias actividades que hemos programado. Todo nos indica que hay una gran movilidad pastoral con el objetivo de dar a conocer el reino de Dios a través de la evangelización. Por eso, con ánimo, hemos programado, hemos observado los frutos y estamos muy animados, porque verdaderamente nuestra proyección es de crecimiento. La Iglesia de la República Dominicana también cuenta con un ordinariato castrense para la evangelización, atención pastoral y cuidado espiritual de los militares y miembros de la Policía Nacional. Esta jurisdicción eclesiástica está encabezada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta, quien nos comenta más detalles al respecto. Veamos. Tenemos entonces lo que es el ordinariato castrense o diócesis que abarca todas las instituciones castrenses y la Policía Nacional. Son miembros de esa diócesis. Por tanto, abarca todo el país y más allá, donde quiera que haya militares y policía, ahí llega la diócesis castrense. Ahora tenemos, además del obispo ordinario, tenemos capellanes, tenemos capellanes que atienden a ese pueblo de Dios, que son muchos, son muchos, los militares y policía. Y nosotros estamos creando la mentalidad, creando la identidad, hablando de la identidad de esa diócesis. Creando identidad significa ya tenemos una catedral, tenemos sacerdotes que están incardinados en esa diócesis, tenemos seminaristas, tenemos la curia diosesana, la curia de la diócesis castrense, para crear la identidad. Es el turno de la arquidiócesis de Santo Domingo, una de las diócesis más antiguas de nuestro país, creada en 1511 por el Papa Julio II, y elevada a arquidiócesis metropolitana en 1546. En su historia más reciente, tuvo por 35 años como arzobispo a Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Y desde el año 2016, Monseñor Francisco Soria Costa ocupa la sede episcopal. En esta ocasión, uno de sus obispos auxiliares, Monseñor José Amable Durantineo, nos comenta sobre el informe de esta arquidiócesis. Nuestra vicaría norte es una vicaría dinámica, donde funcionan la pastoral juvenil, la pastoral vocacional, la pastoral familiar. Tenemos pendiente trabajar la pastoral de adolescentes, es un tema pendiente. Es una vicaría que consta de tres zonas pastorales y con una población que se aproxima a un millón de habitantes. Y vamos caminando, integrando, luchando, tratando de llevar el Evangelio. Esta programación también en esta asamblea plenaria, queremos impulsar la misión a la que nos está motivando el Santo Padre, sobre todo a través de un eje central que es la esperanza. La esperanza que nos impulsa a la lucha, a la entrega. Hay una esperanza que no defrauda, como dice San Pablo, porque Dios siempre cumple sus promesas. Finalizamos esta entrega con la diócesis de Baní, instituida el 8 de noviembre de 1986 por el Papa San Juan Pablo II. Como primer obispo fue designado Monseñor Príamo Pericles Segeda Rosario y en la actualidad Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar de Santo Domingo, se desempeña como su administrador apostólico. Escuchemos a Monseñor con el informe de esta diócesis. Estamos en esta celebración de la 62 Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal Dominicana. En la misma estamos nosotros presentando informe de las diócesis, su quehacer pastoral, su dinamismo y todo lo que se va realizando en la diócesis para que el proyecto salvífico, el plan de salvación, la evangelización se siga extendiendo. En la diócesis realizamos todas las pastorales que se contemplan en el Plan Nacional de Pastoral. Ahora bien, yo quisiera resaltar dos actividades. Primero, el encuentro diosesano de los que son los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y sobre todo el programa Aprendiendo a Querer, que es un programa educativo en valores y que va haciendo que la persona desde su niñez vaya conociendo, conociéndose, conociendo al otro y también así mirando que es una persona, un hijo de Dios y que tiene que interactuar con los demás. Este programa educa a los niños, a los docentes, a los padres y a la comunidad en valores para que cada uno pueda ser agente de su propia liberación. Porque nos ayuda también a nosotros a mirar que no es solamente lo que se está diciendo hoy día de ideología de género, sino que la persona que desde su niñez pueda dar una respuesta, conocerse, saber quién es, qué quiere, hacia dónde va y qué anhela en su vida. De esta manera concluimos esta tercera entrega de esta cobertura especial producida por la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Agradecemos a los medios de comunicación católicos que hacen posible que esta información llegue a ustedes. Agradecemos a Multimedios Vida, La Voz de María, la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA. Y a nivel internacional, Jay, no podemos dejar de mencionar a Promesa MRC en Nueva York y a Inmaculada TV en Atlanta que han hecho posible que ese contenido pueda traspasar fronteras. Claro que sí, Estefanía. Entonces, ya será hasta la próxima. Sí, les invitamos a nuestros queridos amigos a que se mantengan en sintonía, pero también en oración por nuestros obispos que todavía continúan reunidos en la Asamblea Plenaria hasta el viernes 5 de julio. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.